Es pan dulce, budines, sidras, ananás fish, confituras. La sidra va desde 95 pesos hasta, ya un poquito de la más cara, lo que vendría a ser 320. Precios de pan dulce, tenemos por acá, por ejemplo, el Arcor de 250. También están de 100 pesos, lo que es el Marilyn. ¿Budines? Budines, por ejemplo, estos bañados en chocolate en 60 pesos. Arcor en 100, después de aquel lado en 45 el Supay. ¿Turrones y garrapiñadas? Turrones y garrapiñadas van desde los 35 pesos y de ahí para arriba. ¿Cómo ves el comportamiento de la gente? ¿Ya intenta ir comprando para preservar todos los productos para la mesa navideña? Sí, 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 ya la gente va comprando de a poquito, se va armando de a poco. ¿Qué es lo que más ven ustedes o qué es lo que frecuenta la gente elegir para llevar? Claro, y lo que son confituras y budines y pan dulces. Y hasta el momento lo que es la carne, la carne está en un buen precio y eso que va en aumento. Después estamos armando algo de fiambres para lo que sería el armado de sándwich, pandemiga y todo eso. Llevan lo que es vacío, tapas, costillas, los cortes de cerdo también. ¿Y eligen conservar, es decir, frizar estos productos para congelar también el precio? Sí, 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 la gente también lleva ya para ir teniendo, así va guardando. También ofrecemos cordero, que eso va entrando de a poco según lo encargue la gente. ¿En lo que respecta a bebidas, ha variado sus costos? No, en general no. Es lo que está entrando ahora nuevo, que son todo lo que es sidra, las ananafish y todo eso. ¿El precio de ananafish? Y van 120, 130 por ahí. ¿Y lo que refiere a vinos también es otra de las opciones, no? ¿Hay variedad de precios? Sí, hay mucha variedad de precios, desde un Valentín Lacrado en 150 hasta los más caros.